¡Feliz Día de los Niños para Todos! Miren, ahorita vamos a hacer un paneo de todo lo que está pasando en este estudio porque la verdad es que la decoración está una nota y es gracias a una empresa maravillosa que se llama Space. Ahorita vamos a hacer un paneo de todo lo que está pasando en este estudio. Space hizo toda la decoración de la sala hoy cuando presentemos a nuestro invitado, que ya no estoy muy segura de si fue buena idea o no. Les presento... No, 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 no me quiero ni imaginar. Les presento bien el estudio porque la verdad es que quedó muy chévere y Space es una empresa que decora cualquier evento que ustedes tengan. Matrimonios, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, lo que necesiten o simplemente pasar, no sé, una fiesta temática, alguna cosa que necesiten. Space es el sitio. Acá les vamos a dejar todas las redes para que ustedes los tengan ahí en el radar. Cris, estás muy linda y eres la mujer maravilla. De verdad. ¡Muera maravilla! ¡Superwoman! ¡Supergirl! 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 Eso, por eso digo, es parecido a la mujer. Hoy tengo poder de volar. Me voy a poner a volar este set porque tenemos un invitado bomba que sé que nos va a poner a volar a todos, incluida a ti, incluida a tú. Y si está tan emocionada, yo ya me puedo imaginar lo que va a pasar. ¡Miren esta belleza que nos hizo Space! ¿Ustedes vieron los vasitos de hoy? ¡Miren eso! ¡Alguien, alguien por ahí! ¡Únanse, únanse! ¡Miren! ¿Samu, la tienes? ¡Sí! ¡Venga! ¿Será mentira que no? ¿Ah? ¡Avanzando, avanzando, Javier! ¿Sí? ¿La tuviste o no? Eso. Me llenaron un poquitico. ¡Esto está demasiado de vino! Es más, me lo voy a dejar para noviembre y qué. Oigan, chicos, el invitado de hoy es un invitado con el que yo ya tenía historia con él. Sí, pero ¿ustedes qué hay una disfrazada? Ah, yo soy, yo soy... ¡Capitana Marvel! ¡La Capitana Marvel! ¡Vamos a darle a la verdad para los superhéroes! Soy la Capitana Marvel. ¿Estos disfraces de dónde son, Eriquita? ¿Hay que decir o no hay que decir? ¿No? No, son de nosotros. Bueno, nos hizo Erika y los trajo Erika. Oigan, no, el invitado, ustedes sí ven, están muy indisciplinados. Oigan, no, pidieron la vuelta de Laura, así me parece el colmo. Que hoy está con su traje. ¡Vuelta! 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 Te voy a hacer lo mismo. Samu, ¿llegaste o no llegaste? Yo soy la Capitana Marvel, no sé qué hacer ella, pero... ¡Vuelta! ¡Se los dije! ¡Vuelta, Cristina, que usted sí tiene que mostrar! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No, vuelta, dije! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se lo hizo bueno! Ahora sí, déjenme presentar a nuestro invitado, a la que desorden. Imagínense que les había dicho que yo tenía historia con él hace muchos años. Dimos muchos abrazos en Bogotá y en Cali, en muchas ciudades. Y lo conocemos porque es un señor actor, porque es un señor ser humano, porque es maravilloso, porque como invitado es espectacular, porque lo tuvimos en muy buenos días muchas veces y porque estaban producciones que ustedes y nosotros hemos querido muchísimo. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a John Alex Toro. ¡Ven el superpoder! ¡Eso es el superpoder de la Capitana Marvel y lo amo! ¡Eso es el superpoder de la Capitana Marvel, ¿verdad? ¡Claro! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Estaba lindo, el arreglo estaba lindo! ¡Nadie lo había cargado, eh! ¡No! ¡No, señor! ¡En este programa no es para todos! ¡No, señor! ¡Es que eso es exclusivo! ¡Es que tenemos historia! ¡Tenemos historia! ¡No! ¡Roja, roja me puse por haber rato! ¡No, venga! ¡John, bienvenido! ¡No, no vayas a contar todo, por favor! ¡No puedo contar todo! ¡Está a punto de contar todo! Depende de lo que tú cuentes, yo cuento. Bueno, está bueno. ¡Está bueno! ¡Johncito, bienvenido! Gracias, muchas gracias. Muy contentos de estar acá con ustedes en la sala de Laura Cuña. De Laura Cuña, de Cristina. Realmente no es de Laura Cuña, es de todos los que nos ven cada ocho días. Y tú, ya que estás aquí, que aceptaste la invitación. ¡Qué cantidad de gente, oye, detrás de cámaras! ¿Te acuerdas de Audi? Tremendo equipo. ¿Te acuerdas de Audi? ¿De Audi? ¡El muy buenos días! ¡Levanten la mano! ¡Claro! ¡Qué pasa de Audi de la vuelta, Audi! Eso, pero también tenemos historia de tiempo atrás. También te conoce de atrás, exactamente. No le volvemos de su valor. ¡Audi, Audi! Y por acá también te conocen desde hace rato, ¿no? Claro, por supuesto. No, es que ya son 52 añitos, o sea, la vaina. ¿Tienes 52 años? ¿Estás cincuentón? No, John, pero a ti no se te notan los 52, la verdad. ¿Por qué me viste? Yo, tú me viste... Claro, sí, yo. Ya entiendo por qué me viste. ¡No, no, no, no! ¡No entremos en eso! ¡No, no! ¡Eso fue desde una explicación! Lo he visto como pocas. Lo han visto. ¿Cómo así? Espero que sean pocas, ¿no? Lo he visto en pocas. Lo he visto en pocas también. A ver, yo me lo conté. Johncito, esculquemos un poquitico, esculquemos un poquitico este recorrido, porque además son 52 años tuyos, pero ¿cuántos dedicado a este oficio maravilloso de la actuación? Como 30 y algo, más o menos. ¿Cómo empezó ese viaje, John? Pues digamos que ya profesionalmente llegué a Bogotá en el año 89 a estudiar actuación en una escuela que tenía en Bogotá que se llamaba la Escuela Nacional de Arte Dramático y yo cuento desde ahí, porque antes había hecho muchas cosas en el colegio y participaba en diferentes tipos de actividades culturales, siempre en el escenario, pero ya digamos como una decisión y una vocación como ejercida y profesión desde el año 89 que empecé a estudiar. Que eso cuenta a este punto 33 años. Y empiezas a estudiar y ¿por qué te decides por la actuación? ¿No pasó por tu cabeza de pronto, no sé, ser ingeniero, otra cosa? No, eso no. Yo fui bueno en matemáticas como hasta octavo, después me puse muy vago, el cálculo me empezó a dar duro, la trigonometría también, decidí que por ahí no era. Y eso que me alcancé a escribir en la Universidad Tecnológica de Pereira en Ingeniería Industrial. ¿Tú eres pereirano? Nadie es perfecto. Me alcancé a ser, dicen los manizalitos, con todos mis amigos manizalitos dicen. Él es de Pereira, Nadie es perfecto. Yo nací en Pereira, pero pues me siento muy bogotano en el sentido de que esta ciudad me acogió muy bien y me ha dado todo. Realmente, la profesión, los amigos, etc. Conservo amigos en Pereira, mi madre vive en Pereira y voy con frecuencia. Y estudié, alcancé a estudiar en la Universidad Católica de Pereira un semestre de Administración de Empresas. Uno, pero tu primer encuentro con el escenario tiene que ver con Halloween. Ah, sí, claro. ¿Qué pasó? Lo primero que hice fue participar en como una especie de talent show del colegio a los siete años y vestido de mariachi. Hice una fono mímica de una ranchera que se llama Ay Chabela. Y gané ese concurso de disfraces con el patrocinio de mis tías y mi mamá, que me hicieron todo. Y esa fono mímica me hizo ser ganador de ese concurso de disfraces. Y me hizo famoso en el colegio y me gané mi primer apodo. Me decían Chabela. Ay, Chabela, Chabela. Y tengo un monólogo que hago ahorita que se llama John Alexedario, que es un recorrido por el mundo de la actuación de la A a la Z. Y ahí meto esta anécdota en la que la primera vez que me pidieron un autógrafo, iba caminando por un corredor del colegio y una niña del bachillerato me dijo Ay, Chabela, Chabelita, regálame un autógrafo. Y yo quedé pálido. Y yo dije, ¿qué mierda será un autógrafo? No sé por qué pensé que eso sería como una tarjetica que uno entregaría o algo. Y lo único que se me ocurrió decirle fue, no, se me acabaron. Ay, no. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, sea pendejo, es una firma. Eso ya es una firma. No se acaban. Hoy en día esa firma valdría un montón. Si él hubiera sabido que era. Pues por cinco mías te dan una de Ramiro Meneses. John, empiezas en este recorrido, empiezas este mundo de la actuación que es fascinante y muy demandante. ¿Te fascinó? ¿En serio te fascinó? Es fascinante. Lo primero que haces, ¿qué es? Lo primero, lo primero así como, como grande. Pues lo primero, o sea, yo venía a Bogotá a estudiar actuación y quería regresar a Pereira un poquito a replicar mi experiencia que era trabajar en todos los barrios, en los municipios de Risaralda, como con las comunidades, hacer teatro de calle, que era lo que había aprendido a hacer. Pero aquí descubrí que existía una cosa que se llamaba la televisión y que pagaba. Entonces Álvaro Bayona, que es un gran actor colombiano, bogotano, que vivía en Pereira en esa época, es mi primer maestro. Y Álvaro había regresado, cuando yo me devolví de Pereira, Álvaro también había regresado, regresó a los seis meses a Bogotá y empezó a trabajar en televisión. O sea, la televisión es de lo cual todos los teatreros siempre hemos renegado y a donde siempre terminamos yendo todos, ¿no? Porque como tú decías la otra vez, todos somos demasiado exquisitos para el medio. Son demasiado exquisitos, sí, son de un... No nos gusta el reggaetón, ni en banderatos tampoco, muy intelectuales, etcétera. Son muy finitos. O me dijo Laura mientras trabajábamos que puso un reggaetón y le dije, ay, no sé, ¿le pongo una de Silvio Rodríguez o qué? Y Cani, ¿qué te gusta? Mientras yo en Pereira escuchaba a Silvio Rodríguez y pensaba que iba a ser... Terminé llegando a Bogotá y Álvaro me dio la mano para que en RTI me contrataran para ser un figurante en Cuerpo Ajeno. Se llamaba esa telenovela. Ay, claro, con amparo grisales, obvio, ¿se acuerdan? Pero usted tendría cinco años. No, pero me acuerdo. Había dos canales y esa era la telenovela del momento. Y además, ¿saben por qué me acuerdo? Porque mis papás mandaban a dormir a mis hermanos. Sí, en mi casa también. Cuando empezaba en Cuerpo Ajeno por alguna razón. Nunca supimos qué era lo que pasaba ahí, como que había, no sé, qué era lo que había ahí. Escena de ti y las sinofosas. Pero no mostraban ni teticas, en las sinofosas sí mostraban teticas. Ah, pero en esa también eran escenas íntimas. En Cuerpo Ajeno también, ¿no? En Cuerpo Ajeno, pues tal vez fue que el papá quería disfrutar de Amparo a solas, no sé. Una cosa así por el estilo. Con Danilo. Con Danilo. Con Danilo, sí. Bueno, el caso es que en mi casa nos íbamos todos a dormir. Y empezaba en Cuerpo Ajeno y todos tenían que estar ya durmiendo. Entonces, por eso me acuerdo. Ahí sí un figurante, digamos que se repitió esa mecánica en varios proyectos en los que estuve. Y es que iba a aparecer en dos capítulos y me terminaban escribiendo un poquito más. Bueno, ya vemos otra vez a este monito que yo insisto que mi virtud es que llego a la marca con precisión y digo el diálogo sin tropezarme. Ya sí actúo, ya es mucho. Pero la verdad los requisitos para trabajar en televisión tampoco es que sean tantos, creo yo. Y me iba bien y descubrí que te daban un chequecito al final de mes. Y era interesante. No era mucho, me pagaban 10 mil pesos por capítulo. Pero para esa época, imagínate, eso para mí era bastante. Pero para la época, calcula cuántos son 10 mil ahora. No, yo antes de eso me ganaba la vida yendo a dictar unos talleres en Boyacá que tenía que viajar 4 horas en bus de ida y 6 de vuelta. Y me ganaba por el fin de semana 15 mil pesos. Imagínate. ¿Y aquí cuánto tiempo estabas? Y aquí por un día de trabajo te pagaban esos 10 mil. Imagínate. Pues claro. Es interesante. Y empecé a aprender un poquito a trabajar con el lenguaje de las cámaras. Y entonces me quedé en Bogotá y apareció el cine. Y más teatro. Y las drogas y la cola de las mujeres. No, John. ¿Pero por qué le tienen como esa... Porque son tan piquis como con el tema de la televisión. Ustedes los actores que son así súper profesionales y se han dedicado toda la vida a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué la televisión es como el reggaetón del cuento? Yo creo que tiene que ver un poquito con la cosa industrial que tiene la televisión. Con lo rápida que es. Y a veces con la poca profundidad que se le da a las historias. Porque todo tiene que ser muy veloz. Pero digamos que haciéndolo yo descubrí que era una cosa que dependía de uno también. Es decir, uno es profesional en cualquier medio. ¿Cierto? Porque hay buenos cantantes en el reggaetón. Hay unos que no cantan ni en la ducha. Y el autotune hace todo. Y hay unos que se educan. ¿Cierto? Tengo una gran amiga en Medellín que es Mirabai. Que es maestra de canto de muchos de los reggaetoneros. Como Medellín es la pepa del reggaetón. Y hay unos que se interesan por educarse. Entonces, pues, en la televisión hay de todo. ¿Verdad? Y no, yo, la verdad. O sea, después de eso aprendí a no renegar del trabajo que además me ha dado la vida que tengo también. Y a saber que puedo hacerlo todo. Que el crimen sí paga. En la medida en que la televisión es como el mundo criminal en el que te ganas un dinero. Y luego yo lo he invertido muchas veces en mis proyectos personales. Que son los teatrales, digamos, experimentales. Que por lo regular son para 40 espectadores. En una sala pequeña. Donde hay tres funciones. No son largas temporadas, etc. Pero he aprendido a moverme en todo. Y la primera vez que estuviste en televisión que tú dijiste, bueno, listo. Sí, acepto este proyecto, digamos, aparte de en cuerpo ajeno. O sea, uno tuyo, tuyo, porque es que tú entraste casi protagonizando. Yo no sé, tú hiciste cosas, pues por ahí. Pero lo tuyo ha sido protagonizar siempre. Tú no has sido de personajes secundarios nunca. Es más, yo nunca he sido el protagonista, protagonista. Porque en Nuevo Rico yo no era el protagonista. Yo era el protagonista. Pero te ganaste toda la imagen de la producción. Para mí era el protagonista. Identifica Nuevo Rico contigo. Es el mejor y punto, se acabó. Pero te pasa de ese momento. Hay varias cosas que hice. Sí, mira, esto lo tengo también en ese monólogo porque es un poquito didáctico alrededor del mundo de la televisión y de la actuación. Es que antes de que existieran los dos grandes canales existían pequeñas programadoras. Y en esa época entonces había RTI. Y yo trabajé mucho con Colombiana de Televisión y con Punch Televisión, que era de los Peñalosa. Y Colombiana, digamos, fue una empresa que me acogió mucho y me daba mucho trabajo en un par de producciones, digamos, pequeñas que habían. Y Punch también. Pero digamos que con Caracol la primera vez que trabajé, trabajé en una telenovela que me generó una nominación a los premios Inda Catalina, que eso ya es como un reconocimiento del trabajo. Y ese no era el protagonista, pero era un personaje que iba ganando terreno. Yo siempre sentí que los actores protagónicos de esa novela habían hecho el reclamo como de, oye, ¿por qué le estás escribiendo tanto a él? Si él no es el protagónico. Porque mi personaje de la noche a la mañana como que hizo como un fade out. Y fue saliendo un fade out. Mira, yo estudié inglés en el Colomboamericano de Pereira, patrocinado por mi mamá, que hacía arepas para que yo me pagara las clases de inglés. El fade out es como ir oscureciendo hasta que se desvanece. Un desvanecimiento. Irlo desapareciendo de a poquito, se dice. O sea, yo voy a hacer fade out, voy a hacer. Puedo hacer así de fade out. Es eso, se llama así. Aprenden que no les vamos a durar toda la vida, aprendan. Y entonces, después de eso se volvió el protagonista. Pero porque la gente pedía, era porque el personaje iba cogiendo mucha fuerza y los directores se iban dando cuenta. O por qué terminaban escribiendo más para ti. Mira, me pasó lo mismo en Francisco el Matemático que lo empecé a hacer en los años 2001, 2002. Y es que... ¿Qué fue donde estuvo Audi? Y es que yo entré a hacer en teoría 20 episodios y me quedé 3 años en esa serie. Porque funcionaba lo que hacía, por lo que tú dices. O sea, en esos focus group que hacen, un poquito como ve ese chiquito, meloncito, bonito, fraquito. Tiene una gracia, es interesante, pongámoslo ahí. Eso lo llaman los... Los japoneses tienen un nombre para eso en el aspecto, digamos, actoral y artístico. Y es... Ellos llaman como a lo que nosotros llamamos talento. Ellos lo llaman el yugen, que es como la gracia. También estudió japonés. Pero esa gracia, esa gracia con el tiempo, digamos, que es natural en un niño, esa gracia se va perdiendo. Esa gracia hay que entrenarla después, ¿cierto? Entonces, por eso yo me vine a estudiar y a formarme porque hay un momento en que esa gracia hace como un clic entre lo natural que uno tiene, lo que ha aprendido también. Y luego eso ineludiblemente se acaba, como una florecita que se marchita. Pero uno luego ante el espectador lo que hace es generar la sensación de que uno todavía posee esa gracia. Eso es lo que le da la maestría del asunto. Lo que pasa es que ella la maneja mucho mejor, ya sabe que la tiene, entonces ya obviamente es diferente. John, pero para ti entonces, si da como jartera que llegue un actor que no está preparado para esto... No, Laura Acuña, no. Los actores tienen que llegar preparados, ya sea para televisión, o sea, para ti sí es fundamental la preparación. Eso es otro capítulo de nuestra entrevista. Sí, eso hablemos después, la segunda parte. Hablemos después de eso porque es que íbamos por partes. Hasta ahora estamos en el tema de él solamente, de él como personaje, de él como todo. No, pero mira, no, 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 esa pregunta es buena por esto, esa pregunta es buena por esto. Mira, uno también tiene esa cosa, está empatado por esto porque, claro, uno tiene esa reticencia con la televisión un poco también de pronto porque está esa cosa repentina, ¿no? Alguien es guapo, es atractivo y tiene una gracia ante la cámara, pum, entra. Eso se llama, y lo describe un gran maestro de la actuación, que es Stanislavski, eso se llama diletantismo. Ser diletante es ejercer un oficio o una profesión sin tener conocimientos suficientes para ejercerla. Y es que deberíamos hacer mi monólogo en este programa más mejor que eso, lo tengo ahí también. El diletantismo, digamos, es muy frecuente en nuestro oficio, pero no es frecuente en la neurocirugía, ni en la ingeniería, ni un controlador de vuelo puede ser alguien que se levantó con ganas de ser controlador de vuelo, ¿cierto? Tiene que saber un poquito del tema. Pero, como es una cosa que uno no puede juzgar a priori, si yo me paro ante una persona que no tiene formación en el set, pero tiene gracia y juzgo eso, me voy a ver chiquitico yo, yo tengo que aceptar un poco eso. Y además, la televisión y el cine y las cosas que tienen cámaras, el escenario no tanto, pero las cosas que tienen cámaras tienen una cosa, es que lo bonito, lo cosmético es importante. Vende también, entonces uno no puede pelear con eso, ¿entiendes? Ah, pero qué bueno, porque sí. Estoy haciendo muchos análisis en este momento. ¿Eso es? No sé, no sé, esto por eso, por eso, por eso. O sea, en este momento está procesando toda la información en mi cabeza. Y hay grandes, digamos, hay actores formados muy malos, ¿sí? Y hay personas... ¿Cómo cuáles? ¡Tata, tata! ¡Cierra la espalda! ¡Cierra la espalda! ¡Cierra la espalda! O sea... No, 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 porque la ética profesional, entonces, como es... Eso es como el secreto profesional, ¿no? No, 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 ni médico le dice, ¡Ay, está donde la doctora Laura y esa doctora más mala! Y el doctor no dice, ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, eso! ¡Ah, cuénteme qué tiene! ¡Exacto, exacto, exacto! No, no, pero obvio, obvio. Mira, es que el tema es este. Pueden ser malos actores en mi concepto, o malas actrices, pero son exitosos o exitosas. Entonces, es un medio muy complejo. Uno puede juzgar porque te... O sea, a nadie le piden el cartón para actuar. ¿Cierto? A nadie le piden el cartón. Sí. Y la verdad, lo que defiende el trabajo de uno es el trabajo mismo. Y si alguien es exitoso, pues, mani, que eso no hay nada que hacer. No, pues sí, hay que aprender. Pero en el periodismo pasa lo mismo también. En el periodismo pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no encuentran ustedes un cirujano que es famosísimo, espectacular, mejor dicho, todo el mundo va, todo el mundo quiere, y va uno y no? ¿Me entiendes? Y no debería. Y no sale de una embarrada a la otra. Eso es en todas las profesiones. El que es bueno es bueno. Bueno, sí. El que es bueno es bueno. Tienes toda la razón. De acuerdo. Lo que pasa es que sí es importante, lo que sí es importante es lo que dice Johnny, es que si saben o si descubres que tienes un talento que no habías explorado antes y quieres seguir por ese camino, pues es bueno educarlo, ¿sabes? Sí, sí, es importante. Eso sí. Porque cualquier cosa que tenga que ver, digamos, con la gracia que uno tiene con ese talento, eso necesita un piso. Las señoras dicen el ángel. El ángel. Ese muchacho tiene ángel. Eso es lo que pasa. Te gusta leer y te gusta llevar eso que lees al teatro, ¿cierto? ¿Haces mucho de eso o no? Sí, porque lo que pasa es que uno entre más estudia algo, más se da cuenta que no sabe nada, ¿cierto? O sea, como que uno se lee un par de libros y dice, ah, ya, y después va y se da cuenta, uy, pucha, este terreno es inabarcable. Entonces, en el tema, digamos, de la actuación, me gusta mucho leer sobre la actuación, la dirección, sobre el teatro, sobre las experiencias de otros actores y actrices, pero en general la literatura para mí es una pasión personal, me gusta, me gusta mucho. ¿Cuántas novelas has hecho? ¿Telenovelas? Sí. Uf, yo diría que a vuelo de pájaro, unas 20 por ahí he trabajado. ¿Series? No sé, también lo mismo. Yo creo que entre todo, entre películas, series y telenovelas, unas 50, 60 cosas tengo aparecido en el corazón. Uf, ¿qué tal? ¿Cuántos premios tienes por allá guardados en tu casa? Tengo dos premios importantes, uno que es un India Catalina por una película que se llama La Primera Noche, que se estrena en el 2003 en Cartagena, y un premio Macondo como actor de reparto el año pasado por una película que está en Netflix que se llama Lava Perros. ¿Y qué significan esos premios para ti, John? ¿Más exigencia? ¿Qué significa? Pues es muy chistoso, ganarse un premio en Colombia es como clavarse un puñal, porque aquí no hay Star System, entonces aquí no hay como la cosa de que elevemos un poquito más a quien sobresale, sino más bien aplastémoslo un poquito porque ahora se va a creer mucho. Entonces los premios tienen como esa cosa paradójica, un toquecito, pero al mismo tiempo es un reconocimiento del trabajo y sí, es una palmadita para el ego que me parece que es bastante importante para uno decir, pues mira, tengo estos premios. Se supone que afuera es mucho más importante que si fueras a pedir una visa de talento en cualquier otro país, sería importante decir que te ganaste unos premios, etc. Yo no le doy mucha importancia, digamos, al tema parandulesco en ese aspecto porque no es mi estilo realmente, pero tengo grandes amigos y amigas que lo hacen y le tienen, digamos, como el gusto a esa vaina y saben hacerlo, yo no, yo es bastante... ¿Bastante piqui? Bastante mamerto. John, has tenido la oportunidad de estar afuera, de estudiar afuera, de hacer cosas afuera, ¿cómo cambia? ¿Cambia mucho como la dinámica de hacer televisión o cine afuera a lo que es acá o somos potencia definitivamente? No, somos una potencia, realmente. Anoche hablaba con Mario Ruiz en un evento, un lanzamiento de una serie y él venía de una experiencia en España con otros productores y con otra gente y es impresionante, tenemos un músculo fuerte en el tema de la producción, el talento, en todos los aspectos crece constantemente, en la parte técnica ha mejorado, tenemos muchas historias para contar, mucha gente muy buena que escribe. Yo realmente no he rodado afuera más que por una casualidad, una película que tuvo mucho éxito en Colombia que se llama María Llenares de Gracia y afuera también fue muy importante, pero se rodó en Ecuador porque en esa época las aseguradoras norteamericanas, es una producción de HBO, no aseguraba nada en Colombia, era un momento muy álgido de la guerra en Colombia y nada era posible hacerlo acá, pero lo que sí ha hecho es estudiar afuera de Colombia, sobre todo en Nueva York y se aprende mucho, sobre todo diría yo, del tema como organizacional, organizativo, de la manera de dar las clases porque contrario a lo que uno podría pensar, los norteamericanos son súper disciplinados, súper puntuales, las clases empiezan a la hora que es y tienen unos esquemas muy rígidos de trabajo que le permiten a uno potenciar mucho las habilidades que tiene. John, pero tú siempre has tenido esa alma de querer enseñar, de llevar a otros lo que estás aprendiendo por fuera, lo digo porque pues hace unos minutos estabas diciendo que querías ir al barrio a enseñar todo lo que aprendías también de grandes maestros. Hay un amigo que tiene un chiste cruel que es que la necesidad tiene cara de profesor de teatro. ¡Ay no! Pero digamos que en mi caso, en mi caso, aunque hay un pequeño porcentaje de verdad en esa frase tan cruel, he tenido la posibilidad y he tenido experiencia enseñando y creo que en el tiempo he aprendido a hacerlo mejor. He sido profesor en diferentes lugares, en Bogotá sobre todo y he dictado talleres afuera también, pero mi última experiencia que fue en la Universidad Javeriana que abrió un programa de Arte de Scénica, es muy bacano y me invitaron a trabajar allí. Aprendí muchísimo a enseñar en esa universidad porque hay una formación para los profesores importante dentro de esa universidad. Y dentro de las cosas que aprendí fue a preocuparme mucho más por los seres humanos que tengo al frente porque antes era muy afiebrado porque la instrucción fuera precisa y todos fueran actores y todos fueran no sé qué. Y se volvió un poquito como, bueno, cómo estás, cómo te sientes, cómo podemos desarrollar un trabajo amable y armonioso, estando interesado porque aprendas lo que yo tengo para darte, pero además por saber que estás bien. Y es una cosa que me apasiona. Antes eras cuchilla. No, soy todavía, soy. John, pero ¿por qué dices eso? O sea, es decir, cuando tú llegas a un grupo, claro, tú explicas que al principio quieres que todo el mundo sea actor, pero definitivamente no todo el mundo va a servir para eso. No, tiene talento. No tiene, pues porque es que también la actuación no es solamente ser actor, hay muchos otros oficios que se pueden derivar de ahí. Pero, ¿qué hace a una persona un buen actor? Yo creería que hay un elemento importante y es la terquedad, porque te van a decir no muchas veces. Entonces uno es actor inclusive contra la escuela y contra todos esos rechazos que tiene en el 90% de las ocasiones. Incluso, digamos, en el presente para mí es así. Yo hago 20 audiciones al año y no me sale ninguna en muchas cosas. ¿Qué lo hace? Que realmente ame este oficio, porque yo de todas maneras, aunque de 20 audiciones no coja ninguna en el año, yo actúo en mis proyectos personales, porque el oficio es lo que me apasiona. ¿Qué más lo hace un buen actor? Una persona debe tener una gran sensibilidad ante el deseo de contar la verdad de ciertas historias. Debe ser consistente en ese deseo de contar historias, porque es un oficio muy largo, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo, que tiene muy diferentes etapas y hay unas en las que uno se siente terriblemente agotado y sin embargo tiene que seguir ahí, aunque sea un trotecito lento. El observar el mundo y querer contar las historias de personas que no tienen esa voz para contarlas ellos. El traer desde el pasado de los grandes dramaturgos, novelistas y contadores de historias, cosas que todavía son muy vigentes, porque por eso seguimos haciendo Shakespeare, seguimos haciendo las tragedias griegas, seguimos haciendo Chejo, porque dijeron verdades sobre la naturaleza humana que todavía no terminan de descifrarse y que atraviesan con nosotros la presencia en este planeta, independientemente de que sea el siglo I después de Cristo o este presente del siglo XXI. No sé, son muchos elementos. Yo creo que también ustedes tienen que ser persistentes, lo digo, ¿por qué? Porque si hacen 20 audiciones al año y no resulta ninguna, bueno, digamos que en el caso de los futbolistas, por ejemplo, se frustran. Si tú vas a un partido y te sientan todo el tiempo, pues se frustran y llegan a su casa, se indisponen. ¿Cómo es eso para ustedes? ¿Para ti, por ejemplo? No, es fuerte. Yo he tenido que ir al psiquiatra, claro, varias veces, porque... ¿Estás mamando gallos? Sí, claro. No, 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 es en serio. ¿No estás mamando gallos? ¿En serio? No, no, es en serio. Yo pienso que uno necesita... O sea, un actor o una actriz es un elemento muy delicado. Voy a poner un ejemplo. Uno durante 28 días que está en un rodaje es el centro de atención... ¿30? Ahorita hacemos las 20. Ahorita hablamos de eso. Uno durante 30 días es el centro de atención de 60 personas, ¿sí? Y el último día, cuando dicen corte y terminamos y te mandan para la casa, al otro día nadie te llama, nadie te escribe, nadie te necesita, nadie te maquilla, nadie te peina, nadie te pone el micrófono. Tú tienes que estar muy centrado realmente y saber cuál es tu camino personal, porque si piensas que ese trabajo es tu camino, pero eso pasa con cualquier trabajo igual, pues estás perdido o estás perdida. Entonces tú sí necesitas como una vaina... ¿Sabes? Y de pronto cuando eres protagonista, que tienes todo, te ganas el premio, te vuelves popular y al día siguiente se acaba esto y ya. ¿Viene otro? Por eso le pasa tanto, digamos, a los grandes artistas, a los cantantes superfamosos, a las superestrellas, digamos, de Hollywood, que es como el mundo más grande, en el mundo de la actuación y el cine, que terminan muy mal en su soledad, no es posible digerirla, porque son elementos, o sea, sacan demasiado de ellos y ellos no tienen una cosa centrada realmente, no hay familia o no hay una cosa interior que realmente lo sustente, es muy complejo. ¿Y tú fuiste al psiquiatra y qué sentías? O sea, ¿tú te sentías, qué, frustrado, aburrido o qué? No, en un momento determinado pensé que era una persona que podría ayudarme a dialogar de mis cosas personales y también profesionales y me ha ayudado a ver las cosas con claridad y distancia, porque es que tú con una amiga o con un amigo discutes las cosas y el amigo regularmente será como condescendiente contigo y te dirá que sí, que tienes razón y te sigues quejando y quejando, pero no elaboras sobre esa queja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos o teatrales o televisivos cinematográficos que no son del todo de mi ambición, digamos, artística, pero que en lo económico me ayudan y el psiquiatra me dijo una cosa fascinante, me dijo, ¿usted cree que todos los pacientes que ven aquí me caen bien? Y yo, está hablando de mí. Yo no voy a caer bien. Yo soy súper paranoico. Súper sintero. Súper pleno. Está hablando de mí, doctor. No, no, huevo, no, no. Está hablando de usted. Estoy diciendo que el trabajo es el trabajo. Sí, claro. Entonces, por eso decía al principio. Y uno aprende que el trabajo hay que hacerlo de manera impecable donde quiera que uno vaya. Sí. Y eso lo leía en ese texto japonés que mencionaba ahorita y es que uno tiene que ser impecable en la función, en la Junta de Acción Comunal, en la sede, en el barrio X o en el Teatro Colón. De acuerdo. Yo tengo que disponer mi energía, mi presencia, mi cuerpo, mi mente, mi voz, todo para que lo que yo entregue al público que hay, sean 40 o 600, sea entregado de la manera más profesional, digamos, y realmente cuidadosa y amorosa posible. Se llama compromiso, señores. Se llama compromiso y es respeto por todo el mundo. Sea uno, sean tres, sea mil, lo que sea. Uno tiene que ser siempre lo que es. Y entregar lo mejor. ¿Qué disfrutas hacer, John, que no tenga que ver con la actuación? No sé. Viajar, oír música, te gusta ir a jazz, le encanta la salsa romántica. Y brava. La salsa calle. La salsa calle. No le gusta el reggaetón. Tú eres la reina, yo soy el camino. ¿Qué va? Y Silvio Rodríguez también. Y Silvio Rodríguez. Ay, sí. ¿Qué le gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces para distraerte? ¿Qué te gusta así como de plan? De plan. No, o sea, yo, digamos que desde hace unos años empecé a, me gustan las actividades físicas, el deporte me gusta. No soy buen competidor, pero juego tenis, por ejemplo. ¿Por qué dices que no eres un buen competidor? Porque soy malo realmente en el fondo. O sea, yo he jugado fútbol, por ejemplo, y me saqué la espina de jugar fútbol en equipos de once en Bogotá, pero soy empatadura. Soy muy correlón y le meto mucho ánimo, pero lesiono jugadores. Uy, no. Nado, pero pues más o menos. Y juego tenis y más o menos. ¿Qué me gusta? Que me gusta viajar muchísimo. Compartir tiempo con mi familia, con María de Laida, que es mi esposa, con Martina, que ahorita no está, que es mi hija, con Lorenzo, que es mi hijastro, con mi madre, por ejemplo. O sea, como el tiempo con las personas queridas, con mis amigos, con Manolo, con Álvaro. Hablar mierda me encanta, o sea, la playita le decimos nosotros. Sentarse y conversar y tomarse unos tragos y debatir y hablar de cualquier cosa, ¿me entiendes? Pasa rico, sí. O sea, tú eres un tipo muy sociable. Tú dices que eres como alejado, pero no. O sea, con tu círculo eres bien cercano. Sí, sí, sí. Como divertido, tiene fama de ser divertido también. Y también tiene fama de ser muy buen amigo. Qué risa. ¿No tiene una cucharita para que me lo tome? Mira, mira, mira. Cafecito, cafecito. Ay, ¿cómo así? Gracias. No alcanzó el presupuesto para uno de estos, pero está el de la sala. Espérate un momento, espérate. John, ¿qué es lo más o cuál ha sido el episodio más duro que has vivido tú en esta carrera de la actuación? O sea, algo que te hayas dicho, esto, esto me marcó o aquí tuve que hacer un trabajo especial por alguna cosa. Bueno, viví una experiencia muy fuerte para cualquier actor y es que yo no iba a ser el protagonista de una cosa que hizo RCN. Yo iba a ser un actor de reparto. ¿Puedo decir? ¿Para quererte? Para quererte, sí. Que se llamaba Papacitos. Sí, eso me lo leí. Sí. Eso se llamaba Papacitos originalmente. Eso es un proyecto creo que originalmente chileno que México había hecho y alguien más, España también. En fin, el tema es que el protagonista de esa historia tenía que ser una estampa, un Kent. Pero no lo encontraban que fuera divertido. En ese momento, la presidencia como interina de RCN la tenía una persona que me quiere mucho, aunque no seamos amigos, pero he hecho proyectos bajo su dirección del canal o de los canales. Y dijo, hagámosle el casting a John Alex, que John Alex haga el casting de ese protagonista. Y yo dije, uy, yo tenía una barriga así, yo había hecho lavaperros en que estaba gordo y gotudo. Yo como, pero ¿en qué momento? Y les gustó porque fue divertido, porque el tema era importante que fuera cómico. En fin, el hecho es que fui el protagonista de esa telenovela, pero ese presidente de la empresa se enfermó y se retiró. Cuando llegó el nuevo equipo, revisó ese proyecto que llevaba un mes rodándose y dijo, no, este proyecto no está bien así, lo vamos a correr y vamos a cancelar. Este actor no es el protagonista de esa historia. Y yo quedé. Yo al principio, como cuando uno se cae de la bicicleta o de la moto. ¿Dolió? No, me paré y dije, no me pasó nada, yo estoy bien. ¿No me dolió? Y como a las dos semanas, fui donde el psiquiatra, nuevamente, volví. Le dije, doctor, necesito hablar con usted nuevamente porque necesito, o sea, necesito hablar de esto. O sea, yo pensé que eso yo lo iba a digerir rápidamente. Una terminada en la que uno dice, ah, todo bien, amigos. No me dolió, no me dolió. Así, así dijo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Pero si es un golpe, es un golpe feo. Es un golpe al ego muy duro. Es un golpe dentro de la industria muy fuerte. Y eso ha sido lo más duro que me ha pasado en esto, digamos. Pues es duro. ¿Cómo lograste asumirlo de una manera más tranquila? O sea, salir de eso. Primero, por mis clases de inglés, shit happens. Vamos a quedar. Esas cosas pasan, esas cosas pasan y pasan en todas partes. Hay, digamos, grandes anécdotas dentro de la historia del cine que presentan cosas similares muy duras. Hay un gran actor norteamericano, ya es un cucho, que se llama Harvey Keitel o Harvey Keitel. Yo no sé cómo se dice. Pero él era el protagonista de Apocalipsis Now, una película de Francis Ford Coppola. Y rodó una semana entera, llevaba meses preparándose. Cuando vieron los roches, o sea, lo que habían rodado, Coppola se sentó y dijo, este no es mi protagonista. Y lo canceló. Estaban, no sé, en Tailandia, creo, en Filipinas creo que era. Y lo devolvieron y no era más el protagonista. Y no, eso debe ser. Hay películas importantes en las que el actor lo edita. O sea, tú vas a ver tu película y... Escucha, y no aparece uno. No aparece por ningún lado, solo vivo, si no... ¿Qué tal que nos pase eso a nosotros? Nosotros haciéndole publicidad a todo esto. ¿Y qué tal que nos editen? Ah, imagínate. ¿Qué tal que nos editen toda la película? Puede pasar. No, machetazo. No, pero para irnos a la verdad, Steve Jobs no lo echaron de Apple en un momento. Sí, obvio. Era su idea, era su empresa, pero la junta dijo, amiguito, estás quebrando esto. Entonces, claro, yo tuve una conversión después con la gente del canal que estaba en ese momento dirigiendo y tal. Y me dijeron, eso no es personal. Y yo, pues, espero que no, porque sí es personal. Les tiro una piedra y les rompo un vidrio. Pero, yo soy raboncito. Pero... Pero en ese estado... Eso cualquiera. Eso también lo descubrí con el psiquiatra. Me dijo, es como raboncito. Y le dije, sí, doctor, gracias por... Gracias por... Oiga, yo estoy pasando el café y... Llevamos 900 minutos de programa y yo no he dicho nada de lo que va a pasar hoy. Venga, promocione, promocione, venga, 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 venga. O sea, lo primero... Venga, venga, venga. Hay que pintar la casa. Pintar la casa es un planzazo. Pintar la casa es un planzazo. Les voy a decir por qué. Porque eso renueva energías. Según el Feng Shui, cuando uno cambia los espacios, así sea, mover estas sillas después, lo que sea. Eso renueva las energías. Eso como que desempolva. Es un espacio nuevo. Sí. Uno crea un nuevo espacio. Bueno, pues, si usted que quiere pintar la casa Audi, le quiero decir que en octubre, o sea, ya casito se va a acabar la promoción de pinturas en Easy, así es que tienen que ir y aprovechar esos precios espectaculares que hay en pinturas para que se compren los galones. Además, es planzazo, hacen cardio, o sea, no necesitan contratar a nadie, se puede volver plan de familia. Lo importante es que aprovechen los precios que tiene Easy en pinturas, porque eso era en octubre y octubre fue hasta mañana. Así es que hagan. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Mañana lunes los quiero ver allá todos a las 8 de la mañana en cualquier Easy. Ya. No, no alcanza porque cierran a las 9. Ah. Pero mañana sí, desde las 8 de la mañana está abierto. Voy a invitar a Laura a la casa y le digo, píntenme la que yo la coloreo, ¿no? Ya saben, www.easy.com.co, si no tienen Easy físico en su ciudad. Bueno, ahora sí, hablando de cosas locas. Yo había dicho Easy peasy. Easy peasy, es muy easy. No, pintar la casa es, no mentiras, eso es duro. Easy es fácil en inglés. Easy es fácil. Eso. Siganme para más tips. Ese es el traductor que me necesito. John, ¿te gusta la música? O sea, breve, como no es fácil, breve. ¿Te gusta la música? Claro. Le gusta la salsa romántica, ya les conté. Le gusta... Pero ese es mi pecado musical. Ah, ese es el pecado. No, es que es súper exquisito. ¿Le da vos a contar eso? Sí, es que él es súper exquisito. Con los gustos, es un poquito especial. Entonces, ¿cuáles son tus géneros preferidos? Además de Silvio Rodríguez. El femenino. El Silvio Rodríguez que le fascina. Géneros musicales. Sí, me crié con Silvio Rodríguez, claro. Les voy a contar qué fue lo que pasó una vez. Lo invité a mi camerino. Entonces, entró al camerino. ¿En dónde? ¿Cuál camerino? Pues es que teníamos camerino rodando la película. Entonces, rodamos una película juntos. Pero de eso vamos a hablar más. Yo creo que ya es hora de empezar a botarle corriente al tema porque yo creo que nos vamos a demorar un poquito. Mírala, mírala, mírala. Si quieren enfocar la mano de Laura en la silla. La mano de Laura en la silla. Lenguaje corporal. Está hablando y ríe. Porque tengo risa nerviosa y todo. Pero, no, no, rodamos una película que van a ver el 25 de diciembre que ya les hemos contado aquí en este programa varias veces. Y es que el 25 de diciembre todos están invitados a las salas de cine porque el último hombre va a estar estrenándose. Así es que en mes y medio. De Laura, cuña, en pantalla. Espero que mediten un montón y que echen machetazos. Pero mira la cara de Dios. Pero esto me acabo de contar. Estamos en lo de la música. Alguien por allá, alguien por allá. Tómeme. Muéstreme lo que haga. Venga, acá hay gomitas. Sí, señor. Hay chocolate. Ay, no, está. ¿Nos mandaron? ¿Nos mandaron? Nos mandaron, no. A los suscriptores de la sala de Laura cuña les mandaron, obviamente, anchietas con un montón de cosas. Y una de esas es para John Alex, por supuesto que sí. Se la va a llevar una vez. La verdad, la verdad es que se la vas a llevar a María del Aida de parte de la sala de Laura cuña. Claro. ¿Ese qué valor es? Ese es Belde. Agachis. Bueno, esa es la cheta de Jumbo. Qué lindo. Para que disfruten, para que se dulcen un poquito en la vida. Exacto. Mira, Laura y yo pasamos una noche entera en un Jumbo. Es cierto. ¿Ah, sí? ¿Es cierto? Sí. Ahorita contamos eso. Todas esas que están ahí, que son un montón. Ahorita lo vamos a decir. Ahorita lo vamos a decir. Como las abuelitas. Sí, sí, sí. Todas esas que están ustedes viendo ahí en este momento. Bueno, pues esas son para los suscriptores. Así es que, ¿cómo vamos a entregar eso? Que escriban acá. Yo quiero la cheta de Jumbo. Esa es la casa. Los primeros 14 que digan, yo quiero la cheta de Jumbo. Esos son los que se van a llevar la cheta de Jumbo. Bueno, Jumbo, ¿cómo fue para ti actuar con Laura? Una mujer que, vuelvo atrás, que no está preparada para la actuación. Y que, de verdad, de verdad, a los actores como él, que son así mamertos, como dice él, que se han preparado todo el tiempo y les da un poquitico de jartera. Y si es verdad, tú lo sabes, que llegue una persona que no tiene ni idea de eso. ¿Les da mamera? No, pero no solamente. Y le da en pute. Se pone bravo. Ah, bueno. ¿Quieren que sea diplomático? ¿O quieren que diga? No, 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 hagamos esta escena. Señor John Alex. Está en la sala, está en la sala. John Alex, John Alex, haz de cuenta que yo no estoy. Venga, hagamos esta escena. Yo llamo a John Alex y le digo. Yo tenía miedo, yo tenía miedo. Tenemos un proyecto buenísimo. Sí. El elenco es este y aquí está como protagonista Laura Acuña. ¡Oh! ¿Por qué? Porque ella es muy buena, tiene el físico que necesitamos. No, diga por qué, yo todavía no sé por qué, es bueno que cuente. ¿Qué más dice el director? Bueno, es la plata de ustedes. ¿Y entonces? La productora me mandó un texto antes de que fuera Laura preguntándome si fulana de tal que yo había asesorado para un casting podría ser. Y yo le dije no. No, 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 no. Ah, ya la conocía. La otra, la otra. Yo traje con ella, yo hice esa vaina y yo te digo una cosa, esa película se va a demorar tres meses si trabajamos con ella. ¿De verdad? Imposible. No era yo. Corte a Laura Acuña y yo, bueno. Ustedes lo dicen, ok. Primera reunión con Juan Camilo, Laura Acuña. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Yo, no. Sí, no se acordaba de mí. No se creo. Pues es que hay cosas a la edad y esa vaina. No. Legalize it. And don't criticize it. No, no se acordaba de mí. Yo me acordaba de nuestra campaña de abrazos y de todo. Ella pensaba en mí todavía, imagínate desde esa época. Yo tengo una recordación en la gente impresionante. Pero, ¿qué es el ángel? Ella decía, ay, me adora con este chiquitín. Yo me acordaba de él, todo lindo. Yo me imagino a Laura también asustada. Y para mí siempre ha sido un bacán. Hasta, no mentiras. Pero, ¿tú estabas nerviosa de llegar y encontrarte con él? Sí, tenía nervios. Sí, claro. Ya pensé que yo le iba a pegar así en la espinilla. Sí, sí, sí. No, no, no. Quitándome el trabajo a los actores, ¿no? Bueno, y entonces la saludaste. No, esa primera reunión fue, hola, ¿cómo estás? Y yo toda, yo ahuevadísima. Tienes que decirlo. O sea, yo así como, yo me sentía más con el lecho. Yo decía, no, o sea, a todo el mundo le va a parecer esto terrible. A mí también me parecía terrible. O sea, yo decía, estaba en aquel. Laura no sabía lo que estaba metiendo en términos de lo que eso exige en el tiempo. Y lo sobrevivió muy bien. Aquí la vemos, sentada. Está enterida, pero no le falta nada. Le tocó ponerse un traje de superhéroe después de eso. Con una nueva experiencia. Pero quiero decir que aplaudo a Laura, porque no es fácil hacer una película durante 30 días. Aplausos, por favor. Y tener esa disposición y esa entrega en una cosa que uno no sabe muy bien cómo es y que consiste sobre todo en que a uno le den 50 mil instrucciones desde 50 mil ángulos distintos, ¿no? Y uno organice todo eso en su mente, en su sensación y lo ponga al servicio de contar la historia, ¿no? Y lo que hicimos, o sea, una película es una cosa muy fragmentada. Es como esto lo estamos haciendo de una manera muy fluida, conversamos, hay tres cámaras. Como hablábamos antes, esto es una sola cámara haciendo pasito por pasito. Recuerdo el primer día de Laura que hacemos unas escenas en un lugar que es un cine vacío y Laura se sentía un poquitico como muy contenta con su trabajo porque la escena no quedaba de una. Entonces, como decirle a Laura, fresca, o sea, no es un problema tuyo. Es que la luz entra en el sistema, el sonido también, el ángulo de la cámara, no es que no queda por ti, ¿cierto? Porque Laura pensaba que... No eres tú, soy yo. No, ella quería ir a la fija y que cada vez que le pegara a esa vaina eso fuera con rondo. Pues porque aquí es así, digamos que un poco en el medio del periodismo es así, de la presentación. Claro, porque, hombre, no, como aquí, porque la chispa que tiene Laura para hacer este tipo de programas, esas cosas es muy... O sea, yo no la tengo, ¿me entiendes? O sea, yo me aguevaría, yo entiendo. Yo me quedo mirando siempre a los presentadores de los programas cuando empiezan a hablar. Porque estamos hablando aquí normal y de repente... ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a nuestro programa! No sé qué editar. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Corte! ¡Corte! ¡No, en mente! Yo no, no, les baja. Pero regularmente, ¿no? Bueno, bueno, pero no nos desviemos. Y entonces, ¿qué pasó el primer día? No, ese primer día, digamos, fue crucial, porque aparte que aguantó frío como una loca en sus... Es que las escenas eran de noche. No solo eso, no, no. No, había unas de día, pero que parecían en el Polo Norte. Exacto, o sea, en Bogotá. Tú sabes que se tapa el sol y, mejor dicho, es otoño y llueve y es invierno y él cambia la estación constantemente durante el día. ¿No? Fue poco a poco entrando en la dinámica. Y yo hice una cosa, que voy a compensarla acá. Y es que yo tengo, digamos, el hábito, y eso lo aprende uno con el tiempo, de corregir en el set. Y de decirle, sobre todo al novato o a la novata, ven, tal cosa, ¿no? Y eso uno no lo debe hacer. Entonces, el primer día, cuando mi impulso fue decirle algo a Laura, el John Alex Sensato, dentro de mí, que hay uno, a veces no sale, ¿cierto? Y me dijo, quieto con los reyes. Quieto. Quieto con los cocos. Porque un violín solo lo puede afinar una persona al tiempo. No puede haber dos personas afinando un mismo instrumento. Y ese afinador era Juan Camilo Pinzón, que es el director, ¿cierto? Que la llevaba de la mano. Y yo había vivido esa experiencia antes también. Miren, yo hice esa película María Llenares de Gracia, que la protagoniza Catalina Sandino. Catalina no era una actriz formada cuando hizo esa película. Y eso le dio una nominación al Oscar. Claro. ¿Y quién la llevaba de la mano? El director. El director dijo, acá, así, más allá, más bajito, más alto, más de perfil. Desde la posición frente a la cámara hasta generar la sensación. Entonces, creo que ahí entramos en un diálogo que es, tú eres mi colega. A mí no me importa si tú tienes título de escuela de actuación o no. Tú y yo estamos juntos. O sea, pero digamos que si le enseñé a Laura, ella también me enseñó a mí. Y lo que nos enseñamos, creo, y lo que desarrollamos en esa película es, el ambiente de trabajo, por ejemplo, es muy importante. Que la persona que está frente a la cámara, que es el elemento principal, digamos, para contar la historia, sea una persona bacana, relajada, buena onda, que todo fluya, ¿cierto? Ella pedía sushi por su cuenta todo el tiempo, pero no importa. Nunca evitaba, pero no importa. Yo con mi sopita así. Eso fue muy chistoso porque el primer día de grabación, no, no fue el primero, fue como el segundo. No, sí, el primero, el primero. Allá. Allá, allá. Es que no podemos contar mucho porque si no nos tiramos todo. Pero sí, en un sitio muy grande, pues no, yo me senté contigo a almorzar. ¿Te acuerdas? Sí, sí. El primer día, todos juntos como hermanos. Ese día casi no salgo. Del baño. Del baño. Entonces, de ahí en adelante, como que todo el mundo dice, mira, yo creo que es mejor que tú pidas su comida, pues, porque de pronto puede haber problemas. No tengo idea por qué. En cambio, el gamín es el jornal, es eso, déle lo que queda ahí. Déle lo de Laura, lo que estaba diciendo. Ay, mentiras, mentiras que yo, mentiras que yo sí te compartí. Toma algo de gamín de jornal, es eso, déle lo que queda ahí. Yo te compartí, no. No, no, perdóname, porque uno ya tiene una estrategia, uno sabe que el catting de las películas, es muy parecido al de la televisión, porque cuando es publicidad, digamos, cuando es publicidad, eso todo tiene un estatus. Acá no es que comamos muy bien, ¿no? O sea, es como si aquí. Si hay grandes estrellas, eso tiene un estatus, pero de lo demás eso, ay, déle ahí de lo que no, como yo, Laura. Eso no lo tocó, eso no lo tocó. Amparo, Amparo, Margarita Rosa, no le comí a eso de Noel. Luego te dan una arroz sorpresa. Porque eso para la estrella. Para la estrella hay que tener tres opciones de menú, ¿no? Vegetariano gourmet, gourmet gourmet, ejecutivo gourmet, ¿no? Hay que tener todas las opciones, pero para... Para el reparto lo de nuevo. Por ejemplo, hay que tener estrategia para hacer esas cosas. Ahorita que hablábamos del rodaje nocturno. De noche llevaban la misma comida que de día. ¿Tú qué te vas a comer una? ¿Qué te vas a comer unos fríjoles con arroz? Ay, no, me muero. En la noche. O sea, yo sería capaz de hacerlo si estoy solo en mi casa, si mi mujer no está, yo me como eso, que yo me tiro a la televisión. Ay, no hay nadie. Eso no importa, ¿me entiendes? A lo hora ya está lindo. Pero, si tú vas a trabajar el resto de la noche, entonces yo lo que hacía era, pero yo, 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 yo no tengo. Pero yo no le pedí a la producción que lo hiciera. De hecho, la niña, que es linda, la asistente nuestra, me dijo, si tú quieres, yo le digo a la producción que te pida la comida, yo, no, todo bien, pasa nada. Entonces yo pedía la hamburguesita de home. Ay, perdón por la cuña. Podría empezar a ser sponsor de este programa a partir de este momento. Home es casa en español. Homé, homé. Y había como una estrategia para comer, porque si uno se asoma al cátero, uno tiene que saber qué. Pechuguita a la fija. Sí. Aunque un poquito desabrida, ¿no? Toquecito de arroz. ¿Tienes aguacate? Sí, sí tengo aguacate que está escondido siempre por allá de abajo. Si es mucho tiempo, uno pide la latica de atún, que se la dan, y uno la desabrida. Pero si uno tiene la posibilidad de comer por fuera, es mejor porque uno maneja su dieta, porque igual al principio, si es una patada de mula, o sea, usted come el almuerzo y... Pero además los nervios, los nervios de uno hacer una cosa que no, yo creo que también... Estaba ganada el susto, sí, es verdad. Era una mezcla de todo, un poquito. Johnny, ¿cómo eran esas escenas? ¿Cómo eran las escenas con Laura? No, las escenas buenas las hice con una doble. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo le dije, yo le dije, yo le dije, ¡ay! Necesito una explicación, cuéntame. No, no digas eso. Yo dije, ¡ay! Esta escena, besito. ¡Ay, qué rico! En esta escena, abrazo. ¡Ay, qué rico! En esta escena, pelota. ¡Oh, wow! Hoy, 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 hoy. ¿Cómo así? No, no, mira. No, no, mira. Si uno llega a un nivel de intimidad en estas cosas, pero tenemos esta energía ahorita con Laura, ¿no? Porque uno llega... Porque yo lo amo, hombre. No, 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 pero espérate. No decíes la entrevista, Laura. Porque uno llega a un nivel de intimidad con una persona que, pues, cabra, hemos hecho una campaña de abrazos hace 20 años. Y la campaña de abrazos era darle abrazos a todo el mundo, ¿no? O sea, era un cartel de yo doy abrazos y el que quisiera daba abrazos. Pues le daba uno un abrazo. Todos querían los abrazos con yo. Pero yo también tenía un cartel. Pero estas escenas, ¿cómo eran? Caín, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Estas escenas, ¿cómo eran? Para tener una doble. No, el tema no es solamente la escena. Los dos estamos en una cama. Nosotros no estamos contando bien la historia. John Alex es el protagonista de esta película. No parecía. Ella rodaba más que yo. Somos los dos. Los dos, sí, yo trabajé 30 días, John Alex trabajó 20 días. Laura, 25 planos. John Alex, planos. Queda. Chao, yo no la voy a repetir. Pero por bueno, me tenía que hacer como 7 para ver si algo no servía. No la podemos repetir. No, no, chao, chao. Nos queremos quedar con Laura. Todos con Laura. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que, claro, John, es que eso era lo que me intimidaba un poquito. John, una escena, ensayábamos una vez, toma, toma única. Qué susto. Y ahora le toca a usted. Yo dije, pucha, y eso será. Eso será. A ver, Laura me amaba porque cuando hacíamos escenas que eran un poquito complicadas en el movimiento de la cámara reina de qué, pero mira la disciplina y la atención al tema. Salía de ensayo, dos ensayos, tres ensayos, toma, queda. Y Laura, ay, te amo, te amo. No vamos a tener que repetir esto. No, el tema es este. Estamos en una cama, los dos. Con ropa y en ropa. Marcan la escena. Yo en calzoncillos toda la película. Así, no, horrible. Marica, si yo hubiera sido bonito. También para uno. Ay, la cagada, de verdad. Cinco centímetros más de altura. Ay, ¿qué qué? O sea, no. Mira, Nacho Vidal en pañales, veo, te quiero decir. En pañales, en pañales. Sí, Laura. Pero la anécdota va a este punto, los dos. Pasamos varias noches juntos. Ah, sí, en calzoncillos. En calzoncillos, entonces marcan la escena, ¿no? Laura acá, yo acá. Marcan la escena y mientras organizan la luz y la cámara y todo, son 45 minutos. Y aquí nos quedamos los dos. ¿Qué? Nos contamos la vida, hablamos de los hijos. En paños menores. Hablamos del marido, de la señora, de la cocina, del color, de que si íbamos a pintar, que si nos modelábamos, que el frío que hace en la calera que yo vi por ahí también. Uno se cuenta la vida entera. La hermana la adoré, me adoró. Mi hermana que fue varias veces. Mi cuñada, queridísima. Una maravilla, o sea, una maravilla. Ya después la escribía más a yo que a mí. El último día, Laura, tenía la sensación que uno siempre tiene, que es la de, ¿por qué estoy como contusa? ¿Por qué estoy como con esta cosa? Ah, claro, porque formas esta familia durante 30 días, una cosa diaria de 12 horas diarias, viendo a la gente, camellando con ellos, compartiendo, etcétera. Y de repente, eso es como la bombita que está allá. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pero viene otra, con seguridad. Entonces, si a mí me dijeran ahorita, oye, vamos a hacer una película y la vamos a hacer también con Laura Coña. De una, ¿qué hay que hacer? Bueno, esta es la pregunta de Víctor Grande. Yo le preguntaba a John, en las últimas, ya la última semana le empecé a preguntar como periodista que quiero ser, y le decía, ¿todas las películas tienen este ambiente? O sea, ¿todas son así o no? Porque es que el ambiente lo hace todo, ¿sabes? O sea, cuando uno tiene un buen equipo, y la verdad es que yo tengo que decirles, yo le dije, se lo dije muchas veces, pero ahora respeto muchísimo más ese oficio de la actuación. Eso no es fácil. Esa profesión es una profesión muy difícil. Todo tiene que ver con las emociones. Eres realmente, emocionalmente, entregas todo ahí, ¿sabes? Los que lo saben hacer muy bien. Y los que lo intentamos hacer más o menos decentemente, pues es muy demandante. Y viene la pregunta del millón. Si te ofrecen una película, nuevamente, ahorita, ahorita. Nosotros terminamos el 22 de septiembre. Sí. O 21, bueno, el 22 porque el 22 es un guayabo largo de la película. El 22 también cuenta, yo estoy atrabando todavía. Por culpa mía, tengo que decir. A ver, ¿estás más frito o tú? ¿Qué es un demon? Es que no sé si soy diablita. Me voy a clavar mejor. Super demon. Bueno. Ay, pero usted siempre dijo que sí. A mí no me tocó rogarle tanto tampoco. No, no, yo no. No, no, yo soy... Nací en Pereira y Ejército. ¿Sin doble, sin doble o no doble? Sin doble. Él sin doble. Ah, mirad. Él sin doble. Te ofrecen una película en este momento y el guión, digamos, te interesa, ¿te parece chévere? ¿La harías? Ay, ¿qué hubo? ¿Qué dices? Acuérdese, yo sé, hay condiciones, hay que negociar, etcétera, pero de entrada dirías si yo haría otra película o no, no. Sí, yo haría otra película. ¡Eh! No, el manager de aquí en Adelante es de Onales. O sea, no, ya aprendí, uno coge cuero también. O sea, uno también coge pesito también, una de las experiencias chévere. Pero les voy a decir ahora de mi lado, porque él se encargaba de hablar de mí, le han preguntado por mí, ahora voy a hablar yo por él. Les voy a decir que es el compañero más generoso del mundo mundial. O sea, nunca me hizo sentir mal por nada, nunca evidenció ninguna embarrada que yo hubiera podido tener. De hecho, nadie en el equipo. Pero él, que era el que estaba todo el tiempo conmigo, pues hubiera podido decirlo. Me ayudó un montón en un montón de cosas con técnicas súper puntuales. Como aprieta el culo. Sí, es en serio. Hace así, hace así. Sí, 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 sí. Sí, sí, para los nervios, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué? Aprieta el culo. ¿Viste? ¡Ah! Por ejemplo, técnicas como de respiración para poder evidenciar alguna emoción más fácil. O sea, es un súper profesor. Y esto era antes de, o sea, esto era, ya, rueda cámara, rueda no hay queca, la queca tan cuadro como sea que se diga. Y este era, en este momento suelta todo el aire. Y ya, y eso ayudó un montón, ¿sabes? Y fue un súper compañero. Y eres súper generoso. Y eres muy bueno lo que haces. Y eres, y te amo. ¿Qué era lo que más nervios te daba de estar ahí? Primero estar con él, porque no me pregunten por qué, pero desde antes de saber que era John Alex, yo sabía que iba a ser él. Yo sabía que iba a ser él. Tú sabes que me pasan ese tipo de cosas. Y sabía que Rodrigo iba a ser Rodrigo, ¿sabes? No entienden, no me pregunten por qué, pero yo tengo esas cositas. Cuando quiera podemos poner un consultorio, yo les puedo decir. No, me pasan muy seguido esas cosas. Y yo sabía que era él desde antes, mucho antes de saber que era él. La única que no era actriz de ese como era John. Entonces, sí había como un hormiguedito acá. Y yo decía, mío, qué vergüenza con esta gente que iba a pensar, esta gente que yo quería. O embarrarla de pronto. No, vamos a cagarla así. Yo decía, no, eso sí, yo creo que embarrarla así desde el primer día. Porque, pues, es que era imposible, ¿no? Pero no, fueron muy generosos todos. Y yo creo que salió bien por eso, por el equipo. Porque es que es un maestro en todo. En su forma de ser, en su profesión, en todo. Y no hay más que admiración y gratitud y respeto por este hombre eternamente. Nosotros... Vendamos algo, vendamos algo, 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 nada. Nosotros... Sí, no. Un colchón, algo, nada. No, vamos... ¿Saben qué? Sí, voy a vender. Voy a decir lo de Agrocampo primero, antes de lo otro. Porque es que aquí los invitados no se van sin sorpresas. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho. ¿Cómo así? Pero, ¿no es que John Alex? Que es mi preferido de la vida. Entonces, obviamente, sí. Hace más de cinco años, Agrocampo tiene un compromiso ambiental con todos. Con el planeta, con todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Con cada bulto de comida que ustedes compran ahí en el hipermercado de Agrocampo, ustedes reciben este bolsito que sirve para un montón de cosas. Mira, esto sirve, por ejemplo, para llevar las cosas de la mascota, para echar medicinas, para echar comida. Con cada uno de los bultos que ustedes compran, llevan el empaque y ellos les entregan este bolsito. No solamente ustedes tienen una responsabilidad social y ellos tienen una responsabilidad social con esto, sino que además del bolsito, les dan boletas para ir a Cine Colombia. Les dan dos boletas por el compromiso social y el compromiso ambiental de ustedes. Entonces, Agrocampo transforma ese empaque que normalmente desecha uno y lo bota por ahí en este bolso. Esta campaña, como les dije, la ven desarrollando hace cinco años. Así es que ustedes lo único que tienen que hacer es eso, llevar el empaque del mismo tamaño que desean comprar, o sea, el bulto. Y Agrocampo les entrega boletas para Cine Colombia por su compromiso ambiental y este bolsito. ¡Aplausos para Agrocampo! ¡Aplausos para Agrocampo! ¡Aplausos para Agrocampo! Eso es de ciclaje y vida amable con el planeta. Miren, es que además, miren esto, claro, por meter los libretos. ¡A la otra película! No, y esto, además, esto se puede regar por dentro y no pasa nada, porque además ese material, esto, ¿cómo se llama eso? ¡Antifluido! ¡Eso! ¡Antifluido! Después no digan que no les dije. Me conozco, nunca me tocó ese empaquecito, pero sí me tocó... Yo entregaba los empaques de los alimentos de una perrita que yo tenía y me daban boletas Ve, boléticas, aquí están las boléticas, mira. O sea, ser amigo del planeta se premia. Ah, sí, muy bien, total. Muy bien, Agro Campo, muy bien. Ahora sí, como les estaba diciendo en este programa, nadie se va sin una sorpresa. Y yo sé que para John es muy importante la familia. Has formado una familia hace cinco años con María de Laida. Tienes una hija que creo que es como el centro de tu vida, ¿no? ¡No! ¿Les puedo contar infidencias? Cuéntame. Esa hija, en medio del rodaje de nuestra película, se fue del país y este hombre la vio negra. La vio negra. Cuéntanos esa experiencia, John. Siempre he pensado que Martina le mamaba gallo a Martina. En algún momento le decía que a los 18 tenía que... Ya ir de la casa. Y el día que se iba, mis pensamientos eran, pero ¿por qué no? O debería quedarse, estudiar en otro lugar, hacer otra cosa. Y sí, es una tusa fuerte. Claro, es una tusa fuerte, pero es esa necesidad de dejarlos también hacer lo que tienen que hacer. No, claro, y además un poquito de empujarla, que cogiera ese vuelo que es muy importante. Y bueno, pues mis pensamientos todo el tiempo y toda mi energía con ella. Y conmigo también, porque mientras yo esté bien, estará bien. Eso me lo dijo el psiquiatra. ¿Qué es lo que más extraña de ella? El psiquiatra dijo, mientras tú estés bien, ella va a estar bien. Exactamente. Pues Martina, como ya les contamos, está fuera del país, está estudiando. Fue un esfuerzo porque lo vi, de verdad, lo vi magulladito en esas grabaciones cuando se fue. Pues imagínate, y yo solo lo abrazaba, yo no sabía qué más decirle. Yo solamente lo abrazaba y le decía, tranquilo, no va a pasar nada. Y casi con la lágrima aquí, yo no. Me muero. Martina, en este momento no tiene voz, o sea, está afectada a la garganta, pero le envió este mensaje a su papá. Empató a mí, mamá. Martina, en este momento no tiene voz, o sea, está afectada a la garganta. Martina, en este momento no tiene voz, o sea, está afectada a la garganta. Muy linda. Ay, no, yo sé. Yo sé. Fuerte, ¿no? Uf. Ay, hombre, ya está en España. Gracias. Y fue muy linda con nosotros, te manda este mensaje. ¿Qué es lo que más extrañas de ella, John? Ustedes comparten el amor por el arte, ¿no? Sí, ¿no? Y además el oficio y hemos compartido muchas cosas juntos, muchas, muchas, muchas. Y ya te pasará, ojalá que no muy pronto, te demoran todavía, pero uno ve la habitación vacía y es como... Porque, claro, nos separamos con Sofía, la mamá de Martina, cuando Martina tenía unos tres años y medio, pero ambos, tanto Sofía como yo, siempre tuvimos en casa como la habitación de la hija, ¿sí? La hija nunca fue una hija para mí, ni para Sofía de fin de semana. Las ausencias más largas las tuve yo porque me iba a estudiar afuera o tenía proyectos que duraban tres semanas afuera, etc., pero de resto siempre muy presente. Entonces, como que, claro, esa partida es como ese golpe. O sea, uno se imagina lo que va a hacer, pero cuando se fue realmente fue como... Dios mío, bendito. Pero ha contado con unos ángeles increíbles, entre ellos Juanita Acosta, que yo conocí a Juanita en el 97 haciendo una obra de teatro, 97, 98, y nos hicimos amigos y quedamos con una relación muy cercana. Y cuando Martina se fue a ir, antes de ir se hizo una película en la que trabajo con Juanita. Y Juanita le dijo, tú llegas a Madrid a mi casa, yo te apadrino. A madrino, realmente. Y eso fue como una cosa que me dejó como muy tranquilo. Entonces, uf, súper conmovedor. Y como revisar todos los momentos que tenemos juntos. Ay, sí, es que verla en toda la etapa de este camino de ser padre. Ay, lloramos. Pero, ¿sabes qué? Lo estás diciendo muy bien. Y va a leer la pena. ¡Gracias! Todavía estoy llorando. María del Aido, tienes un hombre maravilloso en tu casa. Te quiero decir que es el más generoso del mundo. Te quiero decir que gracias por hacerles que me lo prestaste. Que me lo prestaste. No completo, tengo que decirlo. Pero, pero nada. Pero porque usted no lo hizo. La frase de Laura era buenísima. Porque en qué momento con David, que era nuestro primer asistente, que era maravilloso. No sé qué. Se agachó ella para hacer algo con David. Y David dice, ay, y le dice Laura, no va a pasar nada, que tú no quieres. Y de ahí en adelante se robaron mi frase para todo. Pero bueno, como te estaba diciendo. Tienen un hombre maravilloso. Y Martina, allá en España, que seguramente va a ver esto por YouTube. Te queremos mucho. Tu papá está haciendo un esfuerzo maravilloso. Y está demostrando el amor de la manera que es más difícil que es dejando ir. Así es que a ti, gracias por estar aquí en la sala de Laura. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos invitamos a ver la película. No sean así, tienen que ir porque pasamos por muchas. No sean así. Claro que vamos a regalar boletas. Es más, vamos a regalar boletas para el estreno. ¡Estamos tranquilos! ¡Estoy tranquilos que yo mando a John Alex a que hable con Dago! ¡Hola! ¡Besos! Niños, feliz comienzo de noviembre. Ya se acabó este año, Virgen Santísima. Ya el que Dios ya ahora sí fue. Y no hayamos dentro de los ocho días. Bueno, dentro de ocho días tenemos acá un yo, la fina tía. No, ¿cran que no? Sí, eso es lo que me va a traer de la tía. Chaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!